¡Muy buenas y santas a todas! Y bueno, esto es un gameplay de... World Thunder! ¡Ey! ¡Ey, qué pasa, chavalada! Bueno, soy Tommy. Bueno, este caza parece que es bueno, pero antes tenía mejores pegatinas. ¡Ey, qué pusiste, loco! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No me muevo, no me muevo. Sí, 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 no, no, dale, 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 que al principio están todos transparentes que no sé... No sé por qué salimos así. ¿Esto qué es, tío? Nada, hay que despegar, boludo, es así. Ahí, ahí, ya he despegado. Le doy a la M para quitar el tren de puto de antelizaje. M no, G. ¡Eso por qué salió ahí, mirá! Ese está chetado, boludo, ¿qué onda? ¿Quién? Aquel, mirá. ¡Hostia, ese es hacker! El KB1000, que el KB100, boludo. ¿O será que es una partida nueva y hay que cambiar el respawn antes de salir? Pues yo había jugado así, pero en modo realista, ¿no, acá? No habrás puesto modo realista, ¿no, boludo? ¿Qué modo realista? Que no es arcade. Yo no le he dado a nada. Esto es modo realista, a mí no me joda. Sí. Creo que sí. ¿Qué diferencia hay? Que acá subís un poquito así y ya te dice... ¡Ay, que se te va a romper el avión! ¿Sí? Sí. A ver, vamos a verlo. A ver. Y si bajas muy rápido se te rompe, no sé qué carajo. Pero Diego, empuja el morro hacia abajo. Yo sigo subiendo. ¿Ya te dijo eso? Subiste muy recto, ¿no? Me parece a mí. Sí, sí. Nada más que subió recto, vamos. Los rueditos, si te los puedes reservar para otro momento, mejor, ¿eh? Júbita. ¡Tack you, motherfucker! Se tendré que dejar los cereales. Ey, que lo hago por los santos, ¿eh? Sí, sí, sí. Por los santos y la santa. Sí, muy buenas en santos y santas a todas. Me miran muchas mujeres a mí. Oh yeah, paper. Muy bien. Pues entonces, mirale a la cara y se rirán de ti. Dejadlo en los comentarios, gracias. ¿Qué significa eso? El Jack 7S se cree que no va a romper la base. Ven, ven acá, que te voy a partir el objeto. El Jack 7S cree que me va a romper a mí y yo estoy cada vez más arriba. Eh, 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 ¿a dónde va, loquito? Eh, 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 ¿es que tenía mucha velocidad eso o qué bola? No te puedes hacer un versus. O sea, tú en plan, tú contra mí. Sí, pero... Creo que sí, pero no sé. ¿Quieres que te destroce o qué? No, nunca jugué a un versus. Pero supongo que sí se podrá. ¡Impacto! ¡Impacto! Mirá, mirá, mirá cómo se la lia a este tonto, ¿eh? Y yo el biplano este no veas como gira, ¿no? Eso de puta. ¡Hijo puta, cómo! Me quedo sin bala y tengo que tirar las mierdas estas de mierda. Me tiene cachada la cola hace rato este tipo. Mirá, 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 mirá. Este Jack 7 que tiene cocaína o algo que es esto. Cocaína, dice. ¿Cómo se llama esto que es este? Bueno. El Jack 7 con más esteroides del mundo, boludo. No me para de dar, el hijo de puta. ¡HETEROIDES! Son malos estos, ¿vale? No toméis esteroides. Lo hice por experiencia. Sí. ¡Ah, me rompe! ¿Quién fue el Jack 7? ¡Bueno, experiencia! ¡Puto Jack 7 de mierda, boludo! Eso es porque has dicho muy buenas al santas a todas. Dice lo dijiste vos, yo no dije nada. Habían destruido, me dice. El Jack 7 está petado. Y este, ¿cuántos tiros le hemos podido dar, tío? ¿200? Hay que cambiar el... El respawn. Por eso el otro salió más. Claro, ahora yo salí normal. Impacto. Dime que lo tiro, dime que se choca, dime que se choca y me lo da a mí. Y yo otro impacto, tío. ¿Cuánto llevará ya el cabrón este? Ah, que se puede respawnear en el respawn. ¡Otro! Al menos yo le he entendido. Se puede respawnear en el... ¡Ay, Dios mío, este chico! ¿Qué pasa? Que se puede respawnear en el respawn de ellos, boludo. Si cambias el respawn, te podés respawnear en el respawn de ellos. Está bueno eso. Y que salís de su lado y le rompes todas sus cosas, ¿o no? Bueno, porque con se lanza que me he cargado ya uno. Esto es un nuevo modo de juego. Es que como tú vas a hacer tanto tiempo que no juegas. No sé si es un nuevo modo. Para mí que pusiste algo así de ahí. Realista o algo así. Lo realiza en la golleja que te voy a dar. Mira, mira. Un toque y ya estaba echando fuego. El perraco. Impacto crítico. Venga. Uno menos. Voy para donde estás vos. Vale. Intentá romper los cochecitos ya que estás. Si no estás... Oh, te veo, te veo. Te van a matar. Estás más muerto que nada. Te van a matar. ¡Eh! ¡Piloto noqueado! ¡Joputa! Pongo los flas de combatico y me rompen la cola. Menuda mierda. Son tres... ¿Y dónde elijo respawn? Eh... Ahí cuando... Antes de salir elegís el avión y elegís el respawn. Ahí abajo de todo te dice respawn. No sé qué carajo. No. Sí. Yo cancho, sé. Chau, sé. Chau, sé. Chau, sé. Chau, sé. Chau, sé. Y bueno. Pues nada. Estamos aquí en un Gameplay comentado. Comentado. Estarían de los andaluzas. Por favor, si algún andaluz me está viendo, reportadle el vídeo. Gracias. Por ofensivo. Por ofensivo. Chau, sé que sí, ¿eh? No. ¿Y subiste uno comentado hace poquito o no? No, comentado, no. He pedido, o sea... Al principio dijiste una cosita ahí, en plan... Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por el apoyo. Chicos, estoy muy agradecido. Muchas gracias por el eurito que me habéis dado. Ahora que sé que el partner estoy más feliz. Claro. Este hijo de puta no se muere más, ¿verdad? ¡Y para acá! ¡Moriste! ¡De gracia humana! Aviso que el partner está muy mal. Cada mil visitas te dan 60 céntimos. De esas 60 céntimos a lo mejor tú te llevas un 30%. Pulirred no cobra tanto, como dicen. Ya, así se sabe. Este hijo de puta no se muere. Va todo así doblado, todo hecho mierda, pero no se muere, ¿eh? Que le den. Hostia, ahora un automóvil blindado. ¡Qué guapo! ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Automóvil blindado. Ah, sí. Voy a hacerle el kamikaze. Igual me la ha jugado, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué guapo! Mira, 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 mira el kamikaze que ha quedado, ¿eh? ¡Misil! ¡Nucle! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Hay que romper cochecitos que ya ganamos, ¿eh? ¡Uh! Me roto. He hecho el kamikaze demasiado gasto. He hecho kapum. Voy a romper autito. Son tres. Se rompen con metralleta los autitos también, ¿eh? No hace falta la bomba. No hace falta la bomba. Como me gusta. Uf. Me va a salir el copyright ahí, a lo loco, eh. Por favor. Os lo pido, por favor. Dadle dislike. Para que se entere que no tiene que cantar los vídeos Gracias Estoy bastante calladito, ¿no? Si este vídeo llega a 10 dislikes Subo yo uno a mi canal Diciendo que... Si llega a 10 dislikes No a 10 likes A 10 dislikes, claro Subo uno a mi canal diciendo Diciendo que todo mi... No sé Sube uno a su canal jugando War Thunder Si llega a 10 dislikes Sube uno a su canal subiendo War Thunder ¿Qué te parece? Me parece bien Bueno, con esta... Uh, mirá, salí primero, boludo, mirá Mirá, 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 mirá Primera partida saliendo primero Después de la vuelta La pregunta es que... La pregunta es que quién ¿Quién? Anda a cagar, anda Anda a cagar Es tonto, iba a caer No Bueno, con esta victoria Y este gritito de maricón de Locker Nos despedimos, así que nada Espera, espera, espera ¿Qué pasó? Si yo solo le doy un saludo Tendré que hacer el final, ¿no? Claro Adiós Adiós